Rusia publica el primer video de sus bombardeos en el lugar del derribo del Su-24. Actualidad y noticias del mundo. El Ministerio de Defensa ruso ha difundido a través de su canal de Youtube un nuevo video que muestra sus bombardeos en la provincia siria de Latakia, la zona donde la Fuerza Aérea Turca derribó el cazabombardero ruso Su-24. La Fuerza Aérea Rusa efectuó conjuntamente con Siria un bombardeo masivo sobre la zona donde fue rescatado con vida el copiloto del Su-24 derribado el pasado martes por un F-16 turco. Como consecuencia de la acción murieron los terroristas e integrantes de otros grupos misteriosos que operan en el área. El derribo del Su-24 ruso. El bombardero táctico ruso fue derribado durante una misión antiterrorista en Siria el pasado martes por un misil lanzado desde un caza turco F-16. El avión ruso cayó en Siria, a 4 kilómetros de la frontera turca. Ankara sostiene que el Su-24 violó el espacio aéreo turco, lo que ha recibido el apoyo de la OTAN pero ha sido desmentido por el Ministerio de Defensa ruso, que esgrimió datos de medios objetivos de control. Actualidad y Noticias del Mundo.